Aquí comienza la gira en el rancho bailable de la mano del amigo Vito Faría. Viene en ella con la voz de mi amigo el Tato, la voz que enamora a todas las chicas. A ver la ovación, la ovación, la ovación, la ovación. El que aquí se presenta, Patrizia Chama Mecina. Buenas noches, buenos ángeles. Que comience la fiesta, que comience el show. Aquí está Santiago Lesteros, en ese presente, Patrizia Chama Mecina. ¡Arriba, arriba, con que bailamos! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos 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 a ver! No hay mucho que hacer de esta situación La mejor solución Serás la verdad de mi historia Ya no tengo muy mala memoria No olvido que rumbo a mi mejor Y de tu relación Yo no tengo que ser sensible Dime por qué razón Que es el corazón de amor No olvido que rumbo a mi mejor 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 Y de tu relación Porque la vida es el corazón de amor ¡Eva, Eva! ¡Chue! ¡Eva! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 y los aplausos buenas noches gracias buenas noches gracias por comenzar a bailar gracias por comenzar a disfrutar contento y feliz una vez más de poder llegar a compartir esta gran gira de la mano nuestro representante Fede Costa gracias a la amiga Cristofaría que nos ha permitido estar por supuesto esta noche en esta linda jornada que estamos atrancando esta gran gira por supuesto de los aires nosotros vamos a continuar para todos los que están cantando, los que están bailando los que se están tomando todas las cervezas de la radio popular por supuesto que nos prosigue de abril de Roberto Córdoba y toda la banda señoras y señores, que sigan la fiesta que sigan el show aquí está más romántico que nunca Potencia que sigan la fiesta no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así se baila, en el Rancho Bailaulé, para la gente de Saboreta Santiago de Mestiro, para nuestro amigo Bartoli, eso, un gran amigo Bartoli que está por allá, bueno, para esas barritas que se están tomando todo, que se están tomando todo, che, para Rodriguito, Córdoba, para Bienito, eh, como decimos, Ariel y toda la banda, para la banda de los chicos, un saludo de los hoteles, sí señor, eso, me gusta, la gente de la radio, la gente de la radio Popo, tonito, por siempre, donde está llamando siempre la iglesia, chau de angersina, vamos a continuar, señores y señores, porque nosotros, nos queda tres minutos abajo en esta noche, queremos seguir disfrutando, y verlo con ustedes, sí, Bueno, a pegarse por ahí, a seguir bailando, desde Sanavila a Santiago del Estero, suena la banda, suena la potencia de nuestro mundo, quiero ver más el saludo de día. ¡Ahí va el ocho de los primates! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Quiero luchar, porque siento amada Para que me CNB que todas las cosas sin me guardar Sé que no son horas de llamar pero cambiaría Y sólo quería confiarse de las mentiras Te vengo haciendo Y de muchas veces me canvias y todo que siento Desde el sueño de cada tratamiento En serio, la bendición de mi amor Y de los que me pareció Ya que el sueño no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Ya que el sueño no me da Y por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Ya que el sueño no me da Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Tengo la necesidad de saber cómo te va ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!